Música Yo vine aquí ante usted de la prensa para que el pueblo me orga porque está pasando un problema conmigo y a mi hijo no me le pasa algo, va a haber problema, pues lo vamos a tirar a la calle mire la compra desde ayer en la mañana que me lo tienen en una sierra de castigo en el buque una y pico, castigándomelo, dándome de golpe dándome de patilla de loco, que no es loco y hay una cosa que voy a decir que algo que me le pase, acuso directamente a la alcaldesa de la portaleza Duarte no ha recibido a todos estos días, porque hay un problema que no le llega el traslado del niño mío, ¿me entienden bien? entonces el gato entre Macupia y el H y también el jefe de la cárcel cualquier cosa que me le pase al hijo mío, lo acuso a ellos directamente mire la compra desde ayer en la mañana que está secasito, no me lo dejan comer porque no me le pasa nada, porque me estáis matándome la golpe y dándome la patilla desde ayer en la mañana no me le pasan las compras y hoy casualmente, queríamos hablar con ella y nos prohibió directamente que nosotros habláramos con ella eso era todo, mi nombre es Yamili Rodríguez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!